Cuarta del 9, Scepterina, Sliu. Quinta del 8, Yambic. Mantiene el pescuezo de ventaja sobre la número 7. Rápido se viene arremando por el lado exterior de la pista el 5 que empareja la puntera. Se viene arremando ahora el 3 y el 4 a pareadas. A 18 cuerpos y el pescuezo sigue cerrando la marcha. El 8 enfrentan los 500. El 5 por fuera y el 9 por dentro luchando por la primera ubicación. A dos cuerpos lo hacen a pareadas. 4, 7 y más abierta el 3. Desconectada el 8, pisaron la recta final. El 5 muy abierta con ventaja sobre la número 9. Rápido lo sale a buscar por fuera el 3, por dentro el 4. Último 320 metros para el disco. La número 5 mantiene ventaja sobre el 4 que insiste por dentro. Se queda el 9 abierta enlace la número 3. A 12 cuerpos el 7, a cuerpo y medio el 8. 120 metros para el disco. La número 5 ya corre con el triunfo asegurado con ventajas apreciables. Sobre el 4, el 3, el 9, el 8, el 7 y en ese mismo orden cruzan el disco. Marcador oficial de quinta carrera. Primera el 5, Goldwasher. Segunda el 4, One Million Baby. Tercera el 3, Bijou Emper. Cuarta el 9, Potralode. Tercera el 4, Similarly. Gracias.